No existe el piso parejo en el conjunto de universidades públicas estatales y de las entidades de que son par. Hay universidades que cuentan con altos presupuestos por la federación y de sus gobiernos estatales y otras que disponen presupuestos muy bajos. Así tenemos que las universidades que tienen alto presupuesto cuentan con posibilidades de alcanzar amplias coberturas de educación superior. El camino de seguir por estas rutas está agotado y está agotado porque precisamente se nos dice una y otra vez aunque seas de calidad, de la más alta calidad, en los criterios que yo fijo, de todas maneras no te voy a aumentar el presupuesto. Hagas lo que hagas, no te lo voy a aumentar. Tenemos que hacer algo. Y esto que estamos presenciando el día de hoy da esperanza de que otros muchos rectores de universidades se junten precisamente para hacer cambios. Hemos conocido la terrible condición financiera, operativa e institucional que padecen las universidades públicas de México y en especial la Universidad Autónoma de Zacatecas debido a los sucesivos recortes presupuestales realizados por los gobiernos de ese país. La falta de una verdadera política de Estado en materia de educación superior de ciencia y tecnología y al muy escaso interés de las autoridades del poder ejecutivo y de los representantes de las cámaras, senadores y diputados para ofrecer una solución estructural que en lugar de golpear y tratar de controlar a las universidades las coloque en el muy relevante papel que tiene en el desarrollo nacional, en el aseguramiento de la libertad y la democracia. El Estado mexicano ha contraído una fuerte deuda social en materia educativa que se ha agravado con la actual crisis de las universidades públicas. Esto significa un retroceso histórico que posterga cualquier posibilidad de impulsar el desarrollo estatal y nacional. México registra la tasa de gasto por estudiante más baja de la OCTE. La tasa bruta de financiamiento de la educación media superior y superior es de sólo 2.2% del gasto público con una alta tendencia de concentración en una decena de universidades públicas ubicadas en las ciudades metropolitanas y un grupo de más de 20 universidades dispersas en el territorio nacional que padecen precariedad y crisis recurrente desde las tres últimas administraciones presidenciales.